¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 3 de la serie Elite Craft Temporados. Y por fin vamos a aventurarnos en las profundidades del Nether. Vamos a buscar por fin Netherite o Netherite. No sé cómo se pronuncia. A ver, díganme ustedes ahí en los comentarios cómo lo pronuncian ustedes. Primero les voy a mostrar un poquito de lo que he hecho en estos días. Miren qué guapo. Recuerden chicos que si quieren ver paso a paso lo que voy avanzando, pueden seguirme en mi canal de Twitch. El enlace está en la descripción del video. Pero si no pueden entrar a Twitch, ya saben que aquí yo les muestro un resumen de lo que voy haciendo. Por esta parte tengo un pequeño mercadito de aldeanos. Tengo de todas las profesiones. Me faltan algunos aldeanos. Me faltan completar algunas profesiones que son dos o tres. Porque lamentablemente cuando se convirtieron en aldeanos zombies, el golem los mató. Así que bueno, ya de ahí infectaremos algunos. Y por acá tenemos un montón de libreros. Pues sí, tengo aquí incluso para lo que son encantamientos del agua. Porque ya verán chicos qué es lo que vamos a hacer. Esta pileta fue bastante improvisada. Todo esto lo he hecho, como digo, en directo. Me ayudan muchísimo los seguidores, suscriptores de Twitch. Y pues se hace bastante ameno. Aunque a veces es un poquito estresante. Porque todos tienen, o todos tenemos diferentes opiniones. Pero al final sale algo muy guay. La pared de hecho, le voy a dar el crédito a Killer Creeper. Porque le había pedido que venga a ver. Y él me sugirió que lo haga así. Que combinara los bloques. Porque yo todo lo iba a hacer con ese tipo de bloque. Así que al final salió algo muy guapo. Eso todavía, o sea, esta parte de adelante todavía no sé qué voy a poner. Se ve, no sé si vacío. Pero ya vamos a ver cómo lo decoramos. Y no voy a retroceder un poquito esto. Es que desde arriba, para los que me siguen en Twitter seguro vieron la foto. Pero es que desde arriba, como estaba la pared de esa acá. Se veía muy asimétrico. Que ya saben que a mí no me agrada. Esta es una especie de granja de aldeanos. Funciona. Funciona muy bien como granja de aldeanos. La diferencia es que aquí están libres. No están encerrados como suele pasar. Así que, pues sí. Todo esto lo he colocado también en directo. No sé qué hace el golem aquí. En vez de estar cuidando ahí a los pobres aldeanitos. Que yo no los esclavizo. Yo les doy trabajo. Siempre, siempre. Y bueno, aquí en los corralitos he colocado dos de cada animal. Incluso tengo dos lobitos. Total tenemos seis aldeanos. Yo había usado cuatro. Pero ya saben, se reflujeron dos. Como hay seis camas, pues hay seis en total. Y me he llevado a dos. Así que funciona perfectamente. ¿Usted dónde va, señor? Bueno, en este video voy a hacer muchos cortes. Ahorita voy a ir a cero cero para poder bajar. Ahí hay unas trampillas que han colocado. Y Rich me ha dicho que puedo bajar por ahí. Pero que no vaya hacia el sur. Así que, pues ahí nos vemos. ¿Vale, chicos? Ya estoy aquí en el Nether. Ya bajé esta escalerita bastante peligrosa porque es de un solo bloque y pues estaba en forma de caracol. Todo esto ya estaba picado. Todo esto ya lo han usado los chicos. Así que, pues yo continuaré haciendo los túneles y demás. Tengo una buena noticia. De hecho, lo había grabado. Pero, pues ya saben, problemillas técnicos. Así que tuve que borrarlo. Aquí en esta parte he encontrado esto. Miren, miren, miren. Tenemos ya nuestro primer bloque. Tengo entendido que son como 40 bloques para poder conseguir toda la armadura completa y dos picos. Eso es lo que tengo entendido. No estoy segura. Así que ahí ustedes, díganme ahí en los comentarios. Yo seguramente ya lo conseguiré. Pero de todas maneras, me gustaría que ustedes ahí opinen. ¿Vale? Ya saben que su opinión me importa bastante. Y pues ahí, sí, tenemos ya aquí el logro de consigues, compras ancestrales y las felicitaciones de Chadouni y de Gamer Maldito. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que he traído. No les había mostrado los encantamientos. Tengo aquí todo esto, protección 4 y rompibilidad. Lo que sí no encanté fueron las botas de oro. Me había olvidado. O sea, las traje, pero no me había acordado que no tienen encantamiento. Así que espero que no sea malo. Ya usé una poción. No sabía que eso se podía hacer. De que tú te puedes quemar todo lo que quieras y con esta poción estás a salvo. Así que por ahí piqué y salió la lava. Pero no me pasó nada. Así que estoy vivita y coliendo con mis 22 niveles. Nada. Como ya les había comentado, voy a hacer varios cortes. Así que lo que van a ver o lo que va a suceder seguramente es picar, picar, picar y más lava y más lava. Así que pues nada. Espero que no me tarde mucho en conseguir lo que falta. Sí. He regresado a 00 para tomar otro camino. Este pasillo lo he hecho yo. Obviamente no lo he mostrado en cámaras, en el video, mejor dicho. Porque pues sí, es bastante tedioso eso de estar picando y poniendo bloques. Porque el otro camino ya estaba bastante explorado y no quería tardarme de más. Ya llevo tres horas, pero más ha sido también por estar picando y buscando lugares. He bajado por aquí. Ahorita les voy a mostrar dónde estoy. He encontrado este, bueno, he sacado este necelio carmesí. Felizmente encontré este hongo, que creo que me basta uno para tener un árbol. Pero igual con el necelio van creciendo. Por ahí vi que hay una granja. No sé si la vamos a hacer. ¿Podemos hacer una granja de esto? Lo que sí me faltaría es el otro bloque que es para este hongo. Este hongo también lo encontré en este mismo bioma. Solamente que pues ahí no crece. Porque yo encontré un strider. Quién sabe cómo se pronuncia y ya tendría que averiguarlo. No he podido domesticarlo porque pues no tenía esto. Ahora tengo solamente uno. Así que pues no me sirve. Y tampoco lo puedo sembrar, ¿no? Nada más porque es por el otro bloque. Mire, solamente tengo cuatro. Y pues, ¿qué más? Conseguí, traje, perdón, más pociones de cuerpo ignífugo. Aprovechando que regresé a casa. Y reparé también el pico porque mi pico tiene toque de seda. Así que pues no se puede reparar con el cuarzo. No me he hecho otro pico. Así que vamos a ver si es que no tengo que regresar a casa varias veces. Y una anécdota que sucedió fue que me dio lag. Había aparecido en un lugar donde había grava. Me dio pues algo de lag en internet. Siempre dándome unos sustos. Quiero ver si no me estoy yendo al sur. Oh, sí me estoy yendo al sur. Bueno, para el lado de allá no es el sur. Así que podemos seguir. No se preocupen, chicos, que no pasa nada. Nos vamos para allá. Pues nada, chicos. Estaba con la grava. Y casi muero. Felizmente reaccioné pronto. Y pude tomar la poción. Y ya no me quemé. Así que bueno. Pues a tener mucho cuidado aquí en el nether. No me parece tan peligroso. Sí es peligroso, pero no tan peligroso. Porque los piglins pueden matar a los hoglins. No sé cómo funciona. Eso ya me voy a ir enterando poco a poco. Voy a sacar esto porque yo al final no he cruzado para allá. Así que no quiero que piensen que he ido al sur. Ok, esos señores, que no sé cómo se llaman, pues son asesinados por estos piglins. Y eso como que me hace sentir un poquito así como de seguridad. No sé. Lo que sí espero no, que no se me aparezca un ghast. Ya se me han aparecido los ghasts allá en el bioma de la arena de almas. Y casi me, bueno, no casi me matan. Pero como hay lag, es como que ves la bala y al final sientes que no te va a caer. Pero al final sí te cae. Bueno chicos, vamos a seguir con nuestra aventura. Y ya les mostraré si es que llego bien a la altura 15. O si encontramos ya pronto los bloques que nos faltan, ¿sí? Así que otro cortecito más. Listo chicos, después de más de 12 horas en el Netherite. Aunque no lo crean, llevo aquí desde las 6 de la tarde. Y ahorita son las 7 de la mañana. Y me dirán por qué. No es difícil, hasta mi voz ya cambió. No es difícil conseguir Netherite. Lo que pasa es que como somos muchas personas en el servidor. Y ya los más experimentados han picado, han explorado. Y han hecho muchas cosas aquí. Para los que no lo hemos hecho. Para los que nos hemos tardado. Pues sí, ha sido más difícil. Yo he picado hasta donde está X, 1000. O sea, he llegado hasta la coordenada 1000. Y luego he picado de frente haciendo pasillos hasta llegar a menos 1000. Ha sido para mí bueno. Traje bastantes pociones, bastantes pociones de ignifugo. Pero bueno, lamentablemente en una de esas se me acabó. Cuando yo ya me iba a regresar. O sea, ya tenía lo suficiente. Ya iba a regresar. Pero tuve un error. Yo había quitado la Ender Chest con el pico equivocado. No lo saqué con toque de seda. Y perdí 11 bloques. 11 bloques que tenía en el inventario. Además, perdí mi armadura. Perdí todo. Todo lo que les había mostrado hace unas horas. Bueno, al inicio del video. Todo eso lo he perdido. Esto ha sido todo de emergencia nada más. No he podido encantarlos. O sea, tengo los libros ya encantados para ponerles a las herramientas y a la armadura. Solamente que eso de conseguir experiencia y demás me iba a tardar. Así que bueno, posiblemente para el siguiente episodio ya Cecilia tendrá su armadura completa de Nedarrite. Y además vamos a ver si conseguimos... Conseguimos... Se despide y se desconecta. No da tiempo de despedirse. Bueno, además sí conseguimos ya el bloque que es para los honguitos estos. Ya no me acuerdo el nombre. Seguro hace unos minutos lo más... Según el video, hace unos minutos no más lo conseguí. Pero bueno, ya saben. Tenemos 56 bloques de escombros ancestrales. Y pues nada. Ya todo lo demás lo mostré. Todo esto ya saben que son bloques que he ido picando en el camino. Pues habiendo picado tantos pasillos. Pues sí, he botado y he conseguido varias cosillas. Vamos a ir para allá. El cerdito me va a atacar. Sí, me va a llegar a atacar. No tengo protección. Ah, pero desde acá. Ok, no pasa. Así que viene bien bien bien. Viene bien. No, no, no. Tú no. Es que no tengo oro. A ver. Bueno, nada. Espero que ya en el siguiente episodio les pueda mostrar ya que he visitado los biomas que me faltan. Y además, bueno, lo de la armadura que ya les comenté. Y también quiero tener ese, el, 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 el hop, ¿cómo se llama? El hoplin, 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 ¿no? Bueno, esperemos que pueda conseguir todo eso para ya completar lo que es nuestra visita al Nether. A ver, me van a atacar mucho en los pasillos. A ver, acá hay, acá hay señores. El arco no lo tengo. Eh, no, no es difícil. Mientras no, ok. Creo que hablé muy rápido. Miren, he hecho todo esto. No sé si vendrán por mí, pero yo corro, chicos, eh. Yo corro por mi vida. A ver. No, no vienen. Bueno, ya me despido aquí, chicos. Muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho like. Hasta se me traba la lengua. Suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilillers.